La Registraduría Nacional validó las firmas presentadas por el candidato de la Alcaldía Distrital de Barranca Barmeja, Jonathan Vázquez, que comunicó a la ciudadanía la novedad con la que ahora oficialmente iniciará su campaña por las calles del puerto petrolero. Quiero decirles que estoy muy contento, muy emocionado. Muchas personas en la calle siempre me han preguntado, Jonathan, ¿y cuál es su partido político? ¿Usted cuál es su aval? Y hoy tengo que decirles con mucha alegría que mi aval me lo dio la gente. Mi aval es por firmas, mi aval es de una candidatura independiente, de un movimiento que hemos creado que se llama Barranca es con todos. Porque barranqueños es con todos que vamos a sacar nuestra ciudad adelante, es contigo, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, es con todos que tenemos que luchar para sacar a Barranca Barmeja adelante. Nuestra ciudad no puede seguir siendo manejada solamente por unos pocos que se han enriquecido y nos han llevado hacia un barranco. Es con todos, amigos barranqueños, que vamos a escribir este nuevo capítulo en la historia de Barranca Bermeja. Un capítulo donde vamos a invertir en infraestructura que le cambie la cara a la ciudad. Es con todos que vamos a escribir ese nuevo capítulo donde recuperemos la seguridad de todos los barranqueños y donde generemos el empleo que necesitan las familias. Vázquez se mostró agradecido con los barranqueños, que por tercera vez han adolado mediante firmas la postura de su nombre como candidato al primer cargo de Barranca Bermeja. Decirles que, al igual que las otras veces, siempre hemos tenido el aval de la gente, el aval por firmas, porque lo que venimos buscando desde hace muchos años es un verdadero cambio para la ciudad y un cambio nunca va a venir de los mismos de siempre. Y es por eso que si queremos algo distinto, si queremos escribir un nuevo capítulo, tenemos que hacerlo con la gente, no con los políticos, con la gente. Finalmente, el candidato a la alcaldía envió un mensaje a la comunidad a participar activamente en los próximos comicios electorales. Decirles que nos den la oportunidad, que aquí hay un joven que ama esta ciudad, un joven que creció, que nació, que ha tenido toda su vida aquí en Barranca Bermeja, que tengo mi familia, tengo mi empresa, tengo todo en la ciudad. Y realmente lo que queremos es sacar nuestra ciudad adelante, porque Barranca Bermeja merece algo mejor, nuestros hijos merecen un futuro mejor y de verdad que Barranca Bermeja tiene todo para ser la mejor ciudad de Colombia. Y ese es nuestro reto, Barranca Bermeja va en los próximos cuatro años a ser una de las mejores ciudades de toda Colombia. Es la tercera vez que Jonathan aspira a la alcaldía del puerto petrolero y enfrentará a una baraja de 12 candidatos que en total aspiran a dirigir la ciudad por los próximos cuatro años.